Buenas a todos Como parte del video de creación de la semilla estelar La primera parte la tenemos que hacer Sobre la creación de recuerdo Que son las primeras cosas que se desbloquean en el Aldas Para crear un recuerdo necesitamos corazón del sol Vale, entonces vamos aquí Y estos serán todos los procesos Que ya tengo yo desbloqueados Tenéis que ir a una capturadora O capturado de mierda de este Tenéis que hacer todo el proceso Estos de aquí y estos de aquí Hasta obtener el corazón del sol Una vez obtengáis el corazón del sol Cuando hayáis acabado ya con La creación de lo que es el recuerdo Al fin y al cabo el corazón del sol Es el último orbe para crear el recuerdo Empezaréis con el supongo que será La creación de piedras aldas Y entonces lo primero de todo Será la semilla estelar Claro, para crear la semilla estelar Tendremos que meter un corazón del sol En el... En el... Bueno, en el mismo Aldas Vamos a mamá Vamos a ver Bien Vamos a ver ly Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!